Buenas gente, soy Rey y el día de hoy gente estamos en una nueva introducción antes de iniciar el gameplay chicos Y es que hoy, como dice en el título, vamos a estar activando una opción llamada sincronizar CV para hacer zoom con la mira gente Que lo que quiere decir es que tu campo de visión se hace más amplio, pero también hace que los enemigos se vean mucho más pequeños Y sientes gente, no sé, sientes raro la sensación luego de estar acostumbrado demasiado tiempo al zoom normal de toda la vida De tener siempre el mismo campo de visión cuando apuntabas, así que muchachos, esta va a ser mi primera partida con esta opción activa al máximo Y vean que es lo que sucede, recuerden gente que si les gusta el video pueden dejar su pedazo de like, su suscripción, activen la campanita gente también Y su comentario hermoso diciéndome que les pareció el video, ahora sin más muchachos, les dejo con el gameplay, bye Diario la manda y ni se cambia el nombre ¿Sí? Ah, porque se cambia el nombre wey ¿Ese de donde es aquí conmigo ese gato? Porque si tengo uno que otro Rafa creo, como dos o tres No sé cual sea Estúpido, estás viendo que no tengo ni un arma loco Ah, caray, eras humilde Y yaelo Dice Ya no eras humilde desde que llegaste a 80 subs Don-bajo Santiago-bajo Dice We probé la katana de hace en el cos y no mames esta chetada más la escopeta Esta madre Cuidado Juanes-bajo Js-Js Dice Le puse lo de la sincronización con esta onda Mientras está muy barata la tarifa soy de IGG Salme guión bajo papoy Coño, no te quedes quieto ahí Pendeje tenía como dos equipos y me bajé a tres Ah Mira tú que interesante Mames loco Eh, nos tiran granada Ah, la vendé wey, ahí está Guau, es que banda, eso está roto wey Roto Roto, roto, roto Son muchas velas wey Pfff Cómo avanzamos wey Avanza bro A ver, voy a tratar de llegar wey Como tus nalgas Cómo que como mis nalgas Cómo que como mis nalgas Está agarrado uno Y Te vi spunky Mare bitch Ah Buenísimo Dice Ya me voy a morir Al ya estoy viendo la luz No te mueras bitch Te reyú Reyú B.J. ¿Nos rusia? No, está dando la vuelta por allá Se fue con el otro compa Chinga, no creo que No, no, no Ya sea yo, este no puede ser No, tenemos que ir de aquí carnal No tenemos mucho que hacer nosotros La madre wey Porque no tengo un sniper Oh, hay uno aquí Voy a tratar de agarrar las balas de este No te preocupes Que te pague el pasaje Y va Hey Si me vas a pagar el pasaje, sí Si no, no Me descarga de dinero Efectivamente Dice La madre Funeral donde Yo quiero café con pan Uy, uy, si es cierto ¿Y qué van a dar wey? Si no van a dar cosas chidas No quiero nada, eh Voy a comer wey Cuidado, me viene uno creo Uy, uno en yakal Ay, viene Viene Zona No me disparó por acá ¿Dónde está? Y no rec... Uf Ya vi dónde está Te quita bicho Con esta no me gusta llevar Esa onda nunca No se prensa No mames wey No les va a dar tiempo Creo que se mueren wey Corran Corran wey Trata el vehículo Es loco No te vayas ahí tú solo Vete tú y Chris en el vehículo JGM Váyanse ustedes En el vehículo Ah Bueno, sí Sandy aguanta Sandy aguanta Pero apúrense Vergue wey Qué tan lejos estamos Se nos van a caer Se caen creo Ahí les llegamos a la mitad del camino No se separen mucho Ya se cayó No, pobrecito Ve, ve, ve Chris Tienes que... No, ya se va a caer también No, entonces no le dejes mucho el coche Perre, vergue wey Qué cosa No le había puesto el speak Ojo Vete, vete Sube, sube, sube Yo no sé por qué no se subió wey Sube puta madre Vergue wey Va, llevo primero a mi compita Que es el que se está muriendo Creo que Chris va a caer otra vez wey Mi otro compa creo que sí llega wey Mi otro compa sí llega wey Siempre y cuando no me choque wey Como lo hago siempre Porque si me choco como lo hago siempre XD, XD La verdad Las cosas como son papu No, se ha Ay puta madre Imagínate que usara siempre música con... Con copy Trae el choqueador Va, voy por Chris ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahí, ahí, ahí got Chris Oh si quieres me espero no tengo fe Casi que no Puedo jugar yo Pero después de la siguiente Casi que no Ay, no Casi que no Igual yo estaba esperando al mise Ahora tengo uno Aragán Ojo A madre Casi que no 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 ¿Sólo era uno aquí, güey? ¿O es el que sobrevivió tras la dura batalla Contra todos y todas, güey? Mira, de hecho, ahí hay otro cuerpo Otro cuerpo sin vida Buenísima Tengo uno acá ¿De la CB? ¿Este? Se supone que Se sincroniza con tu Con tu campo de visión que le tengas puesto A la primera persona Y está roto, güey Sientes que tienen Menos retroceso las armas, ¿sabes? Es como con Warzone, se los expliqué Mira, si te vas aquí a configuración A gráficos, güey Perdón, a básico, disculpa Activas lo de la... Esta, sincronizar CB para hacer zoom con la mira Ah Espera, güey Ay, güey, me duele el abrazo, bandita Así que si hago... Mi brazo, güey Gracias por los invitados Manamos yo, gracias por eso Gracias por eso, sí Hola Por guapo Besos en la boca de viejito Gracias, Damian No salió una letra de mi segundo mes Suscrito hermoso Ve ¿No me ha llegado, carnal? A lo mejor está retrasado, hermano Espera un rato Si no, igual te hago lo ilícito Se sincroniza con esta parte de aquí No, perdón Con esta de aquí Campo de visión de cámara Con esta de aquí se sincroniza Si yo la bajo, se baja aquí Jugar mi animal Gracias Porque con todo el gusto del mundo se hace Tampoco si te leen Corre Corre mierda No, mi chavo No tengo retroceso Pan Active los hats No, güey Es que sí se nota, bandita Sí se nota bastante La sensación de no O sea, es la sensación Como cuando nerfearon la M4 Con esa animación culera, güey Es la sensación simplemente, güey O sea, estoy dando con la AK-117 Que a mediana distancia, güey Ya se va mucho, ¿sabes? Y aquí siento que puedo Disparar de lejos sin pedos, güey Hola, Ari Espérate una cuenta de India, mare Para que te salga rentable, ¿sabes? Si no, no te va a salir rentable el pedo Hola, señor locutoros Buena Adiós Gracias por ver el video.